Si fue que ya papá Son tres colores que yo represento Nunca pierdo mi acento Un solo sentimiento Yo me desplazo Libre como el viento Número 100 es la ribera Del arauca vibrador Soy hermano de la igloma De las garcias y del sol Ven a sola quería que aunque me vaya Sienta mi tierra voy a querer volver Esperanza aquí y los pies en la tierra Porque solo es un hombre en mi vida entera Llevaré Abajo en equipo Victoria Segura La Iglesia de Jesucristo